Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me olvidé Uba Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pasta y queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya yo te haya llevado a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Pero me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Y Ana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Y yo que no me alejo en la música Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Ua Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por que a mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh